Oigan esto, hasta donde llega el no tener la República Dominicana régimen de consecuencia, en que cada quien aquí hace lo que le viene en gana, en que la gente no teme porque aquí no se aplica en ningún tipo. Rubio Núñez en la urbanización Caperuza 2 y la familia Núñez, me pone aquí, esa familia siempre también está en sintonía. Rubio Núñez y la familia Núñez, un saludo. Miren aquí lo que dice, manejo temerario, causa mortal, tragedia, inquietasueño de Jaina. ¿Ustedes están viendo eso? Manejo temerario, causa mortal, tragedia. ¿Sabe por qué? Esta semana yo les conté, específicamente el lunes, que estuve de visita en Valle Ibe y por ende fui a la isla Saona, que ya he ido varias veces. En la lancha que hay que ir de Valle Ibe a la isla Saona, iba un polaco. Polonia está considerada la próxima potencia, de las grandes potencias, Polonia. Dicen que Polonia y México van a ser la próxima potencia. Se han hecho estudios que determinan. Polonia está muy avanzado, con muchas riquezas, con un pueblo muy educado. Y yo me asombro, porque veo que el muchacho polaco joven, de menos de 35 años, va conduciendo y dirigiendo y domina. O sea, lo que era un trabajo del guía, yo veo que lo hace. Pues casualmente nos tocó comer en un pequeño restaurancito que tiene el joven polaco, en la isla Saona, en el pueblo Mano Juan, que viene siendo la capital de la isla Saona, un pobladito. Y yo quedo con la curiosidad, que veo que ese muchacho está ahí joven, y le pregunto que por qué está ahí, si le gusta, porque vive ahí. Hay algunos italianos que viven también. Y me dice, oigan esto, que él ha vivido, él ha vivido en Irán, en Inglaterra, en Francia, en Japón, en Corea del Sur. Oigan, los países desarrollados que ese muchacho ha vivido. Y me dice que el país, el sitio que más le gusta es ese, este país. Digo, ¿cómo? Me dice, aquí yo me siento en libertad. Aquí yo me siento en libertad. Yo no he tenido tanta libertad como la que tengo aquí. ¿Sabe por qué? Porque él dice que aquí se puede manejar y robarse la luz roja y no pasa nada. Oigan, ¿qué fama tenemos nosotros? ¿Y por qué le gusta eso? Porque como aquí no hay régimen de consecuencias, como aquí no se aplica la ley, él le gusta eso. Porque hay gente que le gusta vivir en orden y hay otros que no. Él parece que le gusta vivir en libertinaje. Y como este país es un estado de libertinaje, él le gusta aquí. Porque él dice que aquí los impuestos se evaden, él dice que en Polonia eso es durísimo. Ahí no hay tutía. Y que la ley aquí se viola y aquí no hay problema. Y ciertamente ese dejar hacer y dejar pasar es lo que tiene en cierto modo hundido este país. ¿Ustedes ven esa tragedia? Ahorita esperen la otra. ¿Ustedes ven todos esos muertos? Ahorita está ese tipo en la calle, sí está vivo. Y eso sucede a diario. Y aquí no hay política para resolver eso. Y ustedes ven los políticos dominicanos, los que gobiernan y los que aspiran a llegar, hablándole mentira a este pueblo. No resuelven uno de los problemas, ese es uno de los problemas más fundamentales que tiene la República Dominicana. Que ninguno de los partidos que han gobernado este país han resuelto. El problema del tránsito, el problema de respetar las leyes de tránsito, el problema de que haya régimen de consecuencias cuando usted anda como un loco. Manejando de manera temeraria, eso lo ve uno a diario en las calles aquí. Y en las carreteras de este país. Y bien, gracias, bien, gracias. ¿Tú sabes las cosas absurdas en las carreteras y en las calles de este país que uno ve? Mira, una actitud irresponsable que provoca 11 muertos y casi 20 heridos. ¿Por qué? Porque aquí no se teme. Porque como aquí se viola todo, aquí no hay temor. Aquí no hay temor. Entonces, todas esas consecuencias las estamos pagando.